¿Por qué queremos informarte? Noticel, la verdad como es. Gobernador ordena cierre de negocios y ley seca a partir de las 12 de la medianoche. La nueva directriz entrará en vigor este jueves y se mantendrá por tres semanas. El empleo en Puerto Rico sigue dando muestras de lenta recuperación de su caída producto a las medidas adoptadas el año pasado para frenar la pandemia del COVID-19. El Departamento de Salud reportó hoy seis muertes adicionales y 493 hospitalizaciones a causa del COVID-19. Satélite Boricua llega a la Estación Espacial Internacional. Fue lanzado la madrugada del domingo desde Cabo Cañaveral, Florida. Para más detalles visita noticel.com o nuestras redes sociales y no olvide bajar nuestra aplicación de Noticel. Reporto para ustedes, Yailin Rivera.